¡Suscríbete al canal! Solo programas Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles Esta es una lucha por nuestra propia existencia Sargento Taylor, estamos a punto de ganar la guerra Pero las inteligencias artificiales han desarrollado una superarma Consígala O vencerán ¿Has localizado el arma? Sí, es una niña ¿Tú vas a ir al cielo? No Para eso debes ser buena persona Los dos estamos igual No podemos ir al cielo Porque ni tú eres bueno Ni yo soy una persona ¿Tienes idea de lo que es? Ahora parece una niña, pero está creciendo Quien tenga a la niña ganará la guerra ¿De qué lado estás? ¿Qué quieres, cielo? Que los robots sean libres De eso no tengo en la nevera ¿Qué tal un helado? ¡No! 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 ¡Suscríbete!